Perdona Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Ay, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Oh, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguía de ti enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste, no hice más nada Porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Un enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar La 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 Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el segundo episodio de nuestro programa de Bohemia con Diego Barrera Y hoy traemos una invitada muy especial, la señorita Diana Riascos, una gran cantante de la ciudad de San Juan de Pasto aquí en Colombia Bienvenida, bienvenida Diana Hola Diego, hola a todos, la verdad muy contenta, muy feliz de estar compartiendo ese rato de música con todos ustedes Y bueno, saludando también a todos los seguidores de este bello programa Muchas gracias Muchas gracias, claro que sí Estamos aquí para brindarles algo de buena música Y también para conversar un ratico con Diana y conocer más de su trayectoria y su vida artística Bueno, Dianita, entonces quiero preguntarte yo ¿Cuándo nació ese amor por la música? ¿Cómo fueron los inicios de Diana Riascos como cantante? Y si, aparte de esta labor musical de cantar, ejecutas algún instrumento o estás de lleno con el canto? Bueno, inicié en la música a la edad de siete años Empecé cantando en programas infantiles O sea, en cualquier programa infantil que había en el barrio o en la ciudad Ahí estaba cantando Me dedico totalmente al canto Y bueno, aparte que también estoy estudiando otra carrera Pues que no tiene que ver nada con la música Pero pues también me dedico a eso Bueno, y es de saber que yo a Dianita no nos conocemos hace mucho Pero de lo que yo la conozco, sé que tuvo también como en ese trayecto musical Que ella nos cuenta de hacer música cantando Que ha ganado varios concursos ¿Cierto? Sí Cuéntenos algunos, a ver ahí, si se acuerda Bueno, pues la verdad cuando uno está como en una entrevista Se le pasan muchas cosas Pero pues he ganado en el colegio Gané muchísimos festivales de la canción También a nivel del departamento de Nariño Estuve concursando Y tuve la oportunidad también de vivir esa bonita experiencia En el concurso del Mono Núñez de Música Colombiana Ah, súper Para los que nos ven aquí, gente de otros países El Festival Mono Núñez Es el festival más grande de música colombiana en nuestro país Entonces es un festival muy reconocido Al que además, por cierto, es muy difícil clasificar Cualquier persona va ahí Bueno, ya vamos a contarles otras cosas más De nuestra invitada Diana Pero vamos con algo de música Vamos a hacer algo que se titula Que nadie sepa mi sufrir Un hermoso vals peruano Almacén, arte y folclor andino Aquí encontrarás Instrumentos musicales Insumos para lutería Ecualizadores Cuerdas Accesorios Estuches Equipos de audio Y mucho más Distribuimos las mejores marcas Artec Electro Boys LP Yamaha Nos encontramos ubicados En San Juan de Pasto Colombia Calle 15 Número 2379 Atendido por su propietario Robert Calcín Aguirre Contacto 318-896-4000 Tienda.andina.gmail.com Envíos nacionales e internacionales Tienda.andina.gmail.com No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió de suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Ni sufrir Y como suena ser requinto Maestro Diego Guerrera No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y como suena ser requinto No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Doy cuidado que la gente solo se enterará Yo ya no pude decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir 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 Contamos con diferentes espacios adecuados para nuestro aprendizaje musical Tenemos flexibilidad de horarios para estudiantes de todas las edades y todos los niveles Contáctanos y separa tu cupo al 313-667-8198 Estamos ubicados en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia En el barrio Sumatambo, Manzana 21, Casa 10B Los esperamos Hola, estamos aquí de vuelta con nuestra invitada Diana Riascos Bueno, Dianita, resulta que uno como músico siempre pasa por muchas anécdotas Ya sean divertidas, tristes Bueno, de todo un poco porque a uno como músico le toca vivir muchas cosas Entonces, quería que nos cuentes una de esas anécdotas que sea especial O que te haya marcado de alguna manera a ti Bueno, hace como 5 años, estuve en unos 15 años, fui a dar una serenata Y entonces, el papá de la cumpleañera me dijo Vamos a colocar detrás de ti unos juegos pirotécnicos ¿Listo? Bueno, bensísimo Ok Cuando ya iba como en la tercera canción y la caja donde estaban los juegos pirotécnicos Se volteó así de lado y empezó a disparar a todos los invitados que estaban ahí Y claro, toda la gente empezó a correr porque se estaban quemando Y cómo sería que de los nervios que tenía, o sea, ante todo el profesionalismo, ¿no? Claro Estaba con el micrófono y miraba que toda la gente corría Pero yo escuchaba que estaba sonando la pista Y iba corriendo, pero iba cantando Cuando llegué a un momento y me di cuenta que estaba detrás del portón Y seguía cantando y la gente corriendo Bueno, y usabas micrófono inalámbrico Claro, sí, estaba con el micrófono inalámbrico Entonces, claro, salí corriendo, pero ante todo el profesionalismo Vea ese profesionalismo Yo creo que fueron como los nervios Pero no, ¿alguno de estos juegos pirotécnicos no te pegó? No, o sea, a mí no, pero sí, la cumpleañera se le quemó el vestido Y tuvieron que salir corriendo al hospital porque sí, se quemó la pierna Uy, bueno, bastante delicado Claro, sí, o sea, lo recuerdo como trágico, pero también así como divertido Porque creo que los mismos nervios me hicieron como reaccionar de esa manera Claro, claro, bueno, bien, bien Súper buena anécdota aquí también para recrearnos un poco Bueno, Dianita, nos vas a presentar el siguiente tema ¿Con qué vamos? Claro que sí, vamos a hacer un homenaje a Selena En los cuales se encuentran la canción Si una vez Amor prohibido y Como la flor Bueno, vamos con este tema musical Y recuerden que esto es música en vivo En The Bohemia con Diego Barrera Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces de lo que es amar Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despeso me has pago, pero ahora a mí Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensiste tan loca Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a salir Y cuando al fin estemos juntos, los dos No importa que te amaba, no lo vuelvo a salir No importa que dirá tu padre o tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi ni en el corazón Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa, tiene en mí En el corazón Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más me ladra Con amor, con tanto amor Me diste tú, se marcha y tú Me marcha hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Bueno, Diana nos contaba Que aparte de hacer música También estudia otra carrera Cuéntanos, ¿qué estudias? Bueno, estoy estudiando contaduría pública Perfecto, bueno, pero yo creo que el sustento Igual hoy en día lo tienes de la música Gracias a la música, claro La verdad me dedico de lleno a la música Y bueno, gracias a Dios me ha ido súper bien En este lindo camino Bueno, vean que hay mucha gente que sigue este programa Pues de hecho mi canal o las redes sociales Hay bastante gente aquí que se ha unido a disfrutar de esta música que hacemos Que es un poco la música de antaño Sin embargo, pues Diana canta muchos géneros O sea, de que yo la conozco Canta desde música de antaño hasta música moderna Pop, baladas Música mexicana Salsa, por ahí la vimos en orquesta Ay, cierto, ya de que por ahí recuerdo también Por ahí la vi en una orquesta muy famosa De aquí de Colombia ¿En cuál orquesta estaba? Bueno, actualmente hago parte de la orquesta Caramelo Súper, eso es muy bueno Y mire que ha tenido giras por dónde ¿Por dónde ha estado con Caramelo? Bueno, hemos estado Ecuador pues es como la segunda casa de nosotros Perú Hemos también estado en Bolivia Y bueno, la orquesta como tal también ha viajado hasta México Ha tenido como tres giras por ese lindo país Súper bueno Miren que y yo ahora que he visto También las redes sociales de Caramelo Orquesta Es unas redes bastante grandes Por aquí también hay bastante gente que sigue a Diego Barrera Pero también he visto que Diana tiene bastante público Por ejemplo, en Instagram yo he visto que tiene más de 40 mil seguidores ¿Cierto? Sí, casi llegamos a los 40 mil Ya casi llega a los 40 mil Entonces, Dianita, siguiendo esa dinámica Usted nos va a dejar sus redes sociales Yo ya las voy a poner por aquí Y nos va a decir redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Bueno, si tiene Twitter, Twitter Y un número de contacto para que la gente la pueda contactar y llamar Ya sea para las serenatas o todo lo que usted maneje Nos cuenta Bueno, todas las plataformas, todas las redes sociales Estoy como dianarriascos.oficial Así facilísimo Contactarse conmigo directamente a través de mis redes sociales Me pueden dejar un mensaje en privado Y con todo el gusto les estaré contestando Bueno, entonces Diana ¿Qué tanto nos ameniza? Nos va a amenizar cumpleaños, bodas, 15 años Pero también resulta que Diana hace shows grandes, ¿cierto? Claro que sí He manejado He estado en tarimas muy importantes En donde he tenido la posibilidad de abrir eventos Muy, pero muy chéveres O sea, me refiero a que podríamos contactar a Diana Tanto para una serenata musical con pista Tanto como con grupo musical grande Y lo que deseen, ¿cierto? Ella maneja un repertorio extenso Bueno, Diana, vamos con un siguiente tema musical Y vamos a hacer para todos ustedes Un tema que se inmortalizó en la voz del ruiseñor de América Julio Jaramillo Esto que se llama Nuestro Juramento Con todo cariño para ustedes Así es No puedo verte triste porque me malas No puedo verte triste porque me malas Mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indesible si tú en tristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos se aman Después de muertos amarnos se más Si yo muerto primero es tu promesa Sobre mi amigo cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo sea un querer de tu querer Si tú muerto primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de ser el invierno Soltos Les brillé con sangre Con dita sangre En el corazón Si tú no eres primero Yo te prometo Yo escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre de corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a ver esta bella transmisión en el programa de OEMIA con Diego Barrera Y agradecerles especialmente porque siempre han acompañado esta labor musical que venimos haciendo con mucho cariño De traer música de antaño, un poco también de música moderna Y agradecerle a nuestra invitada Diana, a la gente que nos colaboró hoy, siempre a mis amigos Juan Egas en la guitarra Andrés Inagán en el bajo y a Juan José Murillo en las cámaras Muchas gracias a ellos Y Dianita puede despedir a su público e invitarlos a que sigan este programa de OEMIA con Diego Barrera Y a que la sigan apoyando a usted en su labor musical Claro que sí, la verdad que es un gusto hacer música con excelentes músicos La verdad, muy agradecida contigo Muchísimas gracias también al programa de OEMIA con Diego Así que nada, invitadísimos para que sigan mirando este espectacular programa Para que me sigan a través de mis redes sociales Por ahí abajo también las va a dejar Diego, ¿cierto? Sí, claro que sí Y nada, me voy muy contenta, muy feliz Claro que sí, recuerden, aquí nos encuentran como Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Repite y repite Quiero extender un agradecimiento muy especial a la gente que hizo posible que este programa se llevara a cabo el día de hoy Gracias a mi amigo Juan Egas en la guitarra Andrés Inagán en el bajo Y a Juan José Murillo en las cámaras Y agradecerle muy, pero muy especialmente a nuestra invitada Diana Riascos Muchas gracias por aceptar esta invitación No, la verdad es que es un placer hacer música con excelentes músicos Muchísimas gracias a ti Diego por la invitación Y nada, sigan mirando este bello programa de OEMIA con Diego Y no se olviden de seguirme a través de mis redes sociales Por ahí abajo les van a dejar Así que nada, muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a todos, gracias a la gente que nos ve, que se conecta desde Colombia, México, Perú Hay mucha gente viéndonos desde Paraguay, Argentina Y espero seguirlos complaciendo aquí con más melodías hermosas Y recuerden que los llevamos siempre en el corazón Abrazos a todos Chao, chao Chao